Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canal, estamos con otro video ¿Se acuerdan del de promoción de canales? Sí, promoción de canales Hola Wilson Hola Bueno, listo Este video hemos empezado una nueva serie de 7 días un juego de terror independiente en el cual no se que se verá no tengo saña, a ver en el cual tengo que encontrar unas llaves y... y nada más cagarme de mierda eso es cerrado Wilson, se parece a Micro bueno, vale se parece a Micro ¿Cuándo lo jugaste? bueno lo descargué en verano y hasta ahora lo juego mucho tiempo a esto que... una tele la llorona la llorona miedo a ver a ver hmm Sam serio Sam se transforme Sam bueno, con este corro a ver una cocina Micro puro Micro Sam si 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 listo la llave presiona ahí para inventarlo a ver esta puerta la llave te sale? no no como? la llave te sale? que te sale? no 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 si avance 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 mello mello a ver siga la sangre dicen en otras siga la sangre dicen en otras siga la sangre dicen en otras no cállense estoy grabando a ver ah encontré una llave negra no 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 ya puedo salir? se supone que con la llave negra puede abrir la puerta negra 3 2 ah si uuuh que uuuh que nada enderman es el enderman jejejeje a ver una jaula una llave una llave una llave blanca entonces ya puedo abrir la llave la puerta puerta blanca bueno parece que estaba bloqueada por el ah! que apareció? no se que apareció me asusté jejejeje una nota ¿cuál? Slenderman Slenderman ah aún no es tiempo ¿qué significa Wilson? no se no hay tiempo para irse no hay tiempo para irse? ok se bueno parece que este es día 2 puede ser puede ser puede ser apaguen este día uy bien no quiere que salga no se da miedo que está bloqueando no se que está bloqueado bueno el libro tiene hasta arriba no se que te soñan en la mano eh ah da entrada a Foco gans adiós quiero verlo adiós adiós bueno la puerta es cerrada atascada a lo que juego está bloqueado Sirve a tu cuenta Wilson, ayúdame ¿Qué hago? Juega tranquilo y yo juego después Bueno Ese es Michael A ver Tengo esto, aquí sí Libro bastante extraño, tiene el nombre Sacrificio y asesino Sam Avance Avance, avance La mayor ilusión es la Existencia De una sola ¿Pero qué significa? ¿Qué hay dentro? Ah bueno, ahora sí puedo ¿Qué cosa? ¿El café? Cerrado Y abierto A ver, día 2 Una llave Oye ¿Qué pasó? Apaga ese sonido Ah, cierto, cierto, cierto Oye, está bien, no voy a salir Avance Bien, bien Laura Terminé la sala ¿Suscríbete a mí? ¿Tú? ¿What hay que hacer? Ah, no hay más puerta No, 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 no Vean, vean Paco Vean, acá hay un volumen 1 Bueno, por acá vamos ¡Corre, corre, corre! ¡Willy, corre, Willy! ¡Eyes! ¿El juego hiciste un video también? Sí, lo hice Tele Me pude meter en la tele Como el bananero En la tele A ver, a ver... Mira Eh... Super Mario Eh... Yo iba al cielo ¡Uy! ¡Qué mierda! ¿Me presenta chicle? Sí... ¿Chicle? Tiene pelo ¡Uy! Wilson, ¿tenes miedo? Eh, ya Si me asusté con el negocio ¿Cómo pensás que vas a estar jugando? ¿Cómo hiciste eso? ¿Puedo hacer el duplo? ¿Puedo hacer el duplo? Bueno ver... Bueno, sigan las sangre dicen en otros Uy... Wilson, ¿te acordás? Sigan las sangre ¿Cómo, Germán? Sigan las sangre también Sigan las sangre Sigan las sangre, sigan las sangre Sigan las sangre, sigan las sangre Sigan las sangre Sigan las sangre Faco sigan las sangre ¡Bueno! ¡Chif! ¡Uy! Te atrapa en 3 Te atrapa en 2 Te atrapa en 3 Más sangre Más sangre Meustración ¡Chif! 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 ¡Bueno! ¡No tiene fin este camino! ¡Uy! ¡Te voy a tejer atrás tuyo! ¡Si! ¡Si! ¡A ver! ¿Ah? Nada ¿Qué juego más raro? Bueno, regresemos ¡Uy! ¡Slenderman glitching! ¡Qué mierda! Una nota, una nota Slenderman glitching El bandera con Goku Bueno, a ver No... El bandera con Goku Ah, sí, sí, no olvides Eh... Aún no es tiempo ¿Otra vez? ¡Rápido! A ver, día 3 ¿Qué mierda ahora pasó? No sé ¡Cara! Soy una nota A ver, a ver No cae ni nada Bueno Eh... Sigue el camino No mirás hacia atrás Un consejo No mirar atrás 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 Baje en volumen Acierto Bueno Me dijeron que no mirar atrás No es que 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 no es ¡No! ¡Abre, abre! ¿Listo? ¡No mira atrás! ¡No mira atrás! ¡No mira atrás! ¡Ah!, ¡ya vi! No mirar atrás. Hay muchos libros antiguos. No mirar atrás. No mirar atrás. Bien, bien, bien. No mirar atrás. Atrás. No mirar atrás, dijo. Otra vez acá. ¿Por qué? Porque me dijo así el libro. Una nota me dijo así. Cerrada. ¿Así es él? ¿De qué trabaja? No sé. Llame. No, no, chau. Ah, llame, llame. No mirar atrás. No mirar atrás. Ah, entonces ya sé qué es esto. Ah, sí. Sí, ya sé. ¿Qué es? El sujeto que grita. Eh, mucha oscuridad. ¿Cómo mierda? Voy a ver. ¿No, qué no es? No, qué no es. Bueno, a prepararse de un susto. Ah, llegué a la pared. No. Ay, tengo miedo. No mirar atrás. No mirar atrás. No. Un susto. Un susto. Ah. Mil, dos. Mil, dos. Mil, dos. Vale, voy a ir atrás. ¡Suscríbete al canal! Uy, murió alguien. Mil maneras de morir. Mil maneras de morir. A ver, ¿qué es esto? ¿No puede sentar? No, eh... No. Ah, estoy cerrado, estoy cerrado. ¡Ah! ¡Ah, eso no estaba! Bueno, ¿volvamos acá? ¿Empuiste cuando Anonymous se le cayó la máscara? No, no le iba. A ver, poné. A poné. ¡Uy! Se movió, se movió, se movió. Para... Bueno, ya ya sé. Para mentirte a ti mismo, debes elegir como vida. A ver... ¿Ya terminó? Click. Cerrado. Acá. Acá. Y ya. Ya entré acá. 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 Ah, una nota. Nota, no hay llaves. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un error. Un error. Un error. Aún no hay tiempo. ¡Ah! Terminó. Terminó. ¡Uff! Terminó día tres. Día cuatro. Wilson, ¿terminó acá? Terminó acá. Terminó en serio? Espera. A ver. 15 minutos. Bueno, sí. Ya es un buen tiempo para cortar. Bueno. Bueno, despídete, Wilson. Wilson, despídete. Wilson. 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 Bueno, nos vemos en el siguiente video. Dale like si quieren más. Siete días. Sí, en cuatro. Nos faltan cuatro días y nos vemos en el siguiente video. Chao.